Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer este cabullón encerrado en mostacilla en técnica peyote. Es bastante fácil, aunque lo estoy haciendo nuevamente de un solo tono y no combinado, porque muchas chicas me han dicho que aún tienen dificultad con este botón, entonces yo lo voy a estar elaborando nuevamente. Bien, los materiales que vamos a utilizar son mostacilla número 11 en color dorado, este, disculpen, vengan acá, este cabullón, que es una basecita que yo tengo, es de 2 centímetros, de 2 milímetros, disculpen, y yo lo que hice fue que le puse un topito en la parte de atrás. Voy a utilizar hilo S-Lone y voy a utilizar una aguja de bisutería número 10. En la aguja ya yo tengo enhebrado, yarda y media de hilo. Para empezar a trabajar vamos a utilizar 5 mostacillas. Para nuestra primera vuelta, miren, vamos a dejar un pequeño excedente y vamos a utilizar 5 mostacillas. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba por todas las mostacillas nuevamente. Y cuando la tengamos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos nuditos simples para cerrar. Bien, ya yo acá tengo mi basecita hecha de 5 mostacillas y le hice los nuditos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar mi aguja a la siguiente mostacilla. Miren, a la siguiente mostacilla voy a pasar mi aguja. Aquí está el excedente y paso a la siguiente mostacilla. Hasta ahora tienen que ir así conmigo. ¿Ven? Entonces, ya que estemos acá, vamos a hacer la segunda vuelta. La segunda vuelta va a constar de una mostacilla por cada mostacilla. Vamos a tomar una mostacilla y vamos a estar pasando esta mostacilla por cada una de las mostacillas que tengo colocadas. Mirenlo acá. Una mostacilla por cada espacio, miren, por cada mostacilla. ¿Ven que queda como levantadita la que coloco? Esa es la guía que vamos a utilizar para colocar siempre la mostacilla. La que queden levantadas es en esas que vamos a trabajar. ¿Ven que se quedan levantadas? Entonces, yo voy a estar haciendo esto hasta dar toda la vuelta. Bien, miren acá. Ya yo acá he dado toda la vuelta y voy a posicionarme en la mostacilla que queda levantada, como le dije. Las que colocamos quedan levantaditas, miren. ¿Ven? Que quedan más arriba que las demás. Entonces, de esta mostacilla a la segunda, a la siguiente mostacilla, yo voy a estar colocando dos mostacillas. Que esta sería mi tercera vuelta. Voy a colocar de punta a punta dos mostacillas. Si quieren, pueden ir anotando cada mostacilla que lleva cada vuelta, para cuando ustedes lo estén haciendo, lo puedan hacer sin necesidad de estar viendo el video cada vez que lo vayan a hacer. Aunque, si ustedes quieren ver el video, por mí, perfecto. Bien, entonces vamos a estar colocando nuevamente dos mostacillas por cada espacio. Y así lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí vamos a iniciar nuestra cuarta vuelta. Y la cuarta vuelta es una mostacilla por cada mostacilla. Yo me voy a posicionar, miren, en una de las mostacillas que coloqué de las dos mostacillas. ¿Ven? Entonces voy a estar poniendo una mostacilla por cada espacio. Aquí dentro de estas dos mostacillas voy a colocar una mostacilla. Acá nuevamente voy a colocar una mostacilla en este espacio. Y así lo voy a estar haciendo todos los espacios. ¿Ven? Tomo una mostacilla y la coloco en este espacio también. Aquí terminé dentro de las dos mostacillas. Nuevamente tomo una mostacilla, la coloco. Y así hasta dar la vuelta. Bien, voy a volver a subir a la mostacilla para empezar mi quinta vuelta. Recuerden que siempre trabajamos de punta a punta. Y voy a estar tomando dos mostacillas por cada mostacilla que tenga colocada. ¿Ven? De punta a punta. Como les dije, las mostacillas que coloquemos siempre van a quedar un poco más levantadas que las demás. Y esa va a ser nuestra guía para trabajar. Nuevamente tomo dos mostacillas y paso de mostacilla a mostacilla. Para mi quinta vuelta. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien, ya que acabo de culminar con estas que voy a colocar acá. Miren, aquí yo termino esta vuelta. Y voy a pasar mi aguja por las dos que coloqué. O sea, miren, yo voy a entrar por la que me corresponde para terminar la vuelta. Y voy a pasar por las otras dos que coloqué al inicio de la vuelta. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar de estas dos a estas dos. Una mostacilla de un lado a otro. ¿Ven? Una mostacilla de un lado a otro. Y esto lo voy a estar haciendo pasando de dos en dos hasta dar toda la vuelta. Bien, cuando yo haya dado la vuelta, voy a subir a la punta, a la mostacilla que queda levantada. ¿Ven? Y voy a estar colocando para mi séptima vuelta tres mostacillas por cada mostacilla. ¿Ven? Voy a estar tomando tres mostacillas y la voy a estar colocando de mostacilla a mostacilla o de punta a punta. Miren, después de que coloque estas mostacillas de tres, entonces yo voy a empezar a hacer un aumento. Porque hasta aquí se puede encerrar un cabullón que no sea mayor a 10 milímetros. Pero como el mío esté, disculpen, que no sea mayor a un milímetro y medio por ahí. Porque el mío esté dos milímetros, entonces tiene que ser más grande. Yo estoy colocando esta línea completa de tres mostacillas y luego voy a colocar una mostacilla por cada tres para hacer un aumento. Ustedes van a ver ahora. Para montar la vuelta yo voy a colocar una mostacilla por cada tres. Música ¿Vieron lo que yo hice? Yo subí a mis tres mostacillas y entre espacios de tres mostacillas a tres mostacillas voy a colocar nuevamente una mostacilla por cada espacio. Y voy a estar colocando de una mostacilla por cada tres y lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Música 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 Bien aquí ya yo he dado toda la vuelta y que voy a hacer? Voy a subir a la mostacilla que me quedé en la punta. Ven que siempre trabajamos con la mostacilla que quedan por encima de las demás. De punta a punta siempre trabajamos. Y aquí vamos a estar tomando cuatro mostacillas y la vamos a estar pasando de punta a punta. Ven? Bien tomamos cuatro mostacillas y la pasamos de punta a punta y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Este es el aumento que yo diría que iba a hacer. Yo estoy haciendo un aumento de esta magnitud colocando en vez de colocar tres mostacillas y ahí terminar y solamente cerrarlo. Lo que hice fue un aumento colocando una mostacilla entre las tres y subiendo a cuatro mostacillas. Si quieren seguir aumentando lo pueden seguir haciendo así. Poniendo una mostacilla en los espacios que quedan y aumentando cinco, seis, siete, depende del tamaño de su cabullón o de su basecita. En este caso, como les dije, yo hasta acá lo voy a dejar porque el mío es de dos milímetros. Bien chicas, acá yo estoy colocando las últimas cuatro mostacillas y miren lo que yo estoy haciendo. Yo estoy entrando y pasando por tres mostacillas de las cuatro que he ido colocando. Ven? Yo entré por la mostacilla que me corresponde entrar para cruzar y pasé por tres y dejé una mostacilla de las cuatro que coloqué. Y de esta tercera mostacilla a la tercera mostacilla del otro lado es que voy a estar pasando, miren. Pasé de esta mostacilla número tres a la número tres del otro lado. Colocando dos mostacillas por cada espacio. Aquí ya vamos a empezar a encerrar nuestro cabullón. Ven? Yo estoy colocando, ahora se lo enfoco un poquito para que lo puedan ver mejor. Yo estoy colocando dos mostacillas por cada tres mostacillas, miren. Yo tengo dos mostacillas acá y de este tres al número tres de este lado yo voy a pasar. Ven? Eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy pasando dos mostacillas de tres a tres. Bien, seguimos colocando. Yo estoy pasando de dos mostacillas por cada tres. Esto es ya encerrando. Ustedes saben, como les dije anteriormente, ya estamos encerrando el cabullón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a medirlo para ver cómo va quedando. Ven? Así es como debe ir quedando. Cuando ustedes lo ajusten, entonces se va a encerrar. Ven? Yo, luego que termine esta vuelta, entonces voy a empezar la onceava vuelta, que va a constar de lo mismo. Bien, aquí medimos nuevamente para ver cómo va quedando. Y luego que hagamos esto, vamos a ajustar. Tienen que colocarlo de forma que quede bien centrado. Y vamos a empezar a colocar nuestra onceava vuelta, que son dos mostacillas por cada dos mostacillas. Ven? Vamos a llenar los espacios con dos mostacillas nuevamente. Yo lo voy a quitar porque se está incomodando. Entonces, cuando yo termine lo voy a colocar nuevamente. Miren, dos mostacillas por cada dos mostacillas. Ven? Ahora no se ve mucho, pero yo se lo voy a enfocar en un momento. Denme un segundo. Que entré por donde no era. Miren, de dos mostacillas a dos mostacillas. Es que vamos a estar entrando. Denme un segundo que se lo voy a enfocar. De acá a acá. Ustedes van a ver ahora. Miren. Yo tomo dos mostacillas. Y de dos mostacillas a las siguientes dos, yo voy a colocar estas. Para llenar mis espacios. Y así lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Colocamos dos mostacillas. De dos mostacillas en dos mostacillas. Esto es bastante fácil, señores. Ya aquí estamos encerrando. ¿Por qué lo estoy haciendo de dos mostacillas y no de una? Porque no me gusta como se ve el hilo. Cuando esté una mostacilla. Porque se ve demasiado visible. El hilo se ve muy visible. Entonces cuando tú terminas el trabajo y lo ajustas. Se ve demasiado. Y esa parte no me llama la atención. Entonces yo en vez de colocar una mostacilla. Coloco dos mostacillas. Pero si el cabullón que yo estuviera utilizando fuera más pequeño. Entonces si yo lo pudiera hacer de una mostacilla. Tengo incluso un tutorial en el canal. Donde me enseño a encerrar un cabullón más pequeño y con una mostacilla. Bien. Acá ya yo he colocado mi cabullón. Y lo he encerrado. Miren como queda. ¿Ven? Vamos a ir ajustando. Y vamos a encerrarlo. Tienes que está un poquito flojo. ¿Y qué yo voy a hacer? Ya en esta parte yo simplemente voy a colocar. Porque quiero que se vea un chismás encerrado. Voy a colocar una mostacilla. Por cada dos mostacillas. ¿Ven? De las que yo acabo de colocar. Quedan levantaditas. Voy a colocar una por cada dos. Y lo voy a hacer hasta terminar el ciclo. Mirenlo acá. Ya yo lo terminé. Esa parte no se la grabé. Porque era algo sencillito. Y ya aquí yo lo que voy a hacer es unos nuditos simples. Para culminar mi trabajo. Y hasta aquí estaría listo el trabajo. Chicas recuerden que tengo Instagram. Facebook. Tengo el grupo de Facebook. Donde me dan ideas para nuevos tutoriales. Donde nos comunicamos. Donde ustedes me muestran sus trabajos. Donde subimos informaciones. Y también tenemos la página de Instagram. Y nuestro blog. Donde subimos los patrones de los trabajos. Miren que bonito queda. Esto es bastante sencillito. Quiero que lo puedan hacer en práctica. Quiero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda aparte de esto. Me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.